¿Qué es lo que te sientes? ¿Pareciera que es de día o de noche? De noche Es de noche Hay fuego Hay fuego ¿Cómo? Hay fuego y hay fuego Hay fuego ¿Tú estás dentro o fuera? Dentro Estoy dentro Hay fuego ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? ¿Estás solo? Bien Dime qué estás sintiendo ahí en ese momento ¿Qué emoción hay? Miedo Tengo miedo Lo estás haciendo muy bien Cuéntame todos los detalles ¿Qué más pasa ahí? Como un laberinto Es como un laberinto No hay una salida No hay salida No hay salida No hay salida El fuego se está acercando a ti Está a un metro ¿Sientes lo caliente del fuego? Sí No hay nadie ahí que te auxilie Estoy solo Estoy solo Estoy solo ¿Tienes algo puesto ahí? El fuego se detiene o continúa Continúa ¿Tus pies cómo se sientan? Tentos ¿Sienten el calor del fuego ahí? Sí Revisa dónde es ese lugar ¿Qué parece? Una cueva Es una cueva Tiene fuego Tú estás solo adentro ¿Qué más? No hay salida No hay salida Como de tierra Y al parecer No hay forma De que escapes No Si voltas hacia arriba ¿Qué hay? Escalera Una escalera Entonces si hay salida ¿Cierto? ¿Por dónde me bajé? ¿Por dónde me bajé? ¿Y para qué entrasteis Desacuerden con fuego? Para bajar Investigar Para investigar Y ahora vas a salir de ahí Está salida de ahí ¿Verdad? 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 ¿Ahí cómo eres? ¿Cómo eres aquí? ¿Igual? ¿O hay diferencia? No soy igual ¿Cómo? Como yo Soy bebé ¿Tienes la misma forma ahí? ¿Me refiero al mismo aspecto? Sí Muy bien Y dime ¿Ya estás saliendo de la cueva? Ya ¿Y ahora dónde vas? Al primer lugar Como una selva Como una selva Bien ¿Llevas ropa ahí? Bien ¿Cómo es tu ropa? Camisa de vestir Una camisa de vestir ¿Por qué? ¿Una gorra? ¿Una gorra? ¿Y hacia dónde te diriges? Hacia la selva Hacia la selva Bien ¿Y sigues solo? Sí Caminando Caminando No veo a nadie No veo a nadie ¿Sigues solo entonces? Sí ¿Ese lugar es peligroso O está tranquilo? Está tranquilo Bien 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 ¿Y hacia dónde te diriges ahí? Tengo rumbo Solamente estoy caminando ¿No tienes rumbo? No, solamente estoy caminando ¿Cómo es que has llegado a esa selva? No lo sé No eres tranquilo ¿Por qué tu mente te lleva ahí? ¿Qué te quiere mostrar? Algo te quiere mostrar Revisa qué es Es un león La mente se comunica de diferentes maneras A veces por metáforas A veces por imágenes Por escenas Dime Dime ¿Qué te quiere mostrar? Entré a una selva Entré a una selva Está un león Hay un león ¿Ya se dio cuenta que estás ahí? Sí ¿Y tú qué haces? Me quedo paralizado Se me queda viendo los ojos Se me queda viendo los ojos ¿Tienes miedo? No ¿Por qué no le tienes miedo? No sé Ok Se me queda viendo los ojos Se me queda viendo los ojos ¿Qué te transmite con esa mirada? Como mi mirada La mirada de León es como la tuya ¿Cómo la describirías? Como... Como enojado y a la vez tranquilamente ¿Y qué hace ese León? ¿Hace algo? No, solamente se queda mirando ¿Y tú sigues caminando o estás paralizado ahora? Paralizado Sigo caminando Sigo caminando ¿El León se fue? Se quedó parado Se quedó parado, bien Y como un río ¿Un río? Mucho agua, como una cascada ¿Es bonito ese lugar? Sí ¿Solo lo miras o te metes al agua? Me lavo la cara solamente Me lavo la cara, bien ¿Se siente bien esa agua? Fría Se siente fría ¿Te gusta esa sensación que tienes ahí? Sí Bien Y ahora a ver Vamos a ver hacia dónde te diriges No hay salida, no hay rumba Todo está igual No hay puras Y hierbas, pasto No hay un camino No hay ningún camino Todo se da igual No hay por adónde se llega Hay alguna emoción ahí ¿Algún sentimiento? Estoy tranquilo Tranquilo Entonces es como disfrutar ese lugar Bien 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 Entonces disfruta ese lugar Siéntelo Y continúa Vamos a ver a dónde te lleva tu mente Bien Te lo que te lleva tu mente Siéntelo ¿Qué? Te lo que te lleva tu mente De nada Te lo que te lleva tu mente Piena ¿Que? Te lo que te lleva tu mente ¿Qué aspecto tiene esa casa? Es como de madera. ¿Como una cabaña? No, una cabaña. ¿Cómo es por fuera? Es una cabaña. Hay un señor afuera, un viejito. ¿Es algo de ti? No, no lo reconozco. ¿Por qué no? En un bastón. ¿Te dice algo? No, te has sentado afuera. ¿Se ve amigable? ¿O no? Se ve raro. ¿Por qué? Solamente está mirando. Usa lentes. ¿Usa lentes? ¿Y tú? ¿Él ya te vio que estás ahí? Sí. Ajá. ¿Por qué te parece raro? Se mira tranquilo. Él tiene un evangélico. Solo se queda mirando. Ajá. Siente a ese viejito. Y dime. ¿Qué es lo que sientes? Percibilo. Percibilo. Quiero acercarme. Quiero acercarme. ¿Te vas acercar? Quiero acercarme, pero tengo miedo ¿Y el señor se ve amigable? Se ve como... Un señor sabio Pues entonces acércate, es un buen momento para pedir un consejo, ¿no te parece? Ve sin miedo Y si hay algo de emoción permite que salga, es bueno que salga Eso ayuda mucho Y dime, ¿qué te dice ese viejo sabio? Que queda guay Dile que vas en busca de respuestas, porque ya no te gusta la vida que llevas Que ya no quieres seguir más en drogas Que hay mucho dolor ahí Él te conoce más de lo que tú crees Ahora ve y dile Y habla con él Solamente sonríe Eso es bueno, señor Ahora le estás platicando Bien Lo que te diga, por favor, me lo repites en vos algo Para que yo sepa qué está pasando ¿Listo? Bien 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 ¿Qué bronce mi Que afronte mi realidad Que aprenda a perdonarme a mí mismo Y a los demás ¿Le quieres preguntar cómo se aprende a hacer eso? ¿Cómo vas a perdonar a ese primo abusivo? ¿Le quieres preguntar cómo se aprende a hacer eso? ¿Qué dejé ir de eso? ¿Qué dejé ir de eso? ¿Y tú ya quieres hacerlo? ¿Crees que ya es hora? Sí Sí, tienes razón, ya es hora Entonces, ¿te perdonas? Sí Bien ¿Te perdonas también a ese primo que se aprovechó de tu inocencia de niño, chiquito? Sí Bien Pon frente a ti a todas las personas que han estimado tu corazón de una manera o de otra A tus papás por el divorcio A tu expareja Yo te estoy poniendo solamente ejemplos Tú decide a quién quieres perdonar Pero como dijiste que ya es hora, seguro que tienes razón Y dime, ¿a quién estás poniendo ahí frente a ti? A mi mamá A mi papá A mi mamá, a mi papá A mi primo Al primo A Carla A las personas con las que han andado en la calle Las personas con las que han andado en la calle A mí mismo A mí mismo Bien Entonces, ahora sí, ¿estás listo? Perdónalos y perdónate Sabiendo que perdonar no significa olvidar Es simplemente cerrar una etapa de dolor para poder continuar ¿Cierto? Y dime, ¿qué haces el viejito sabio? Ahora, ¿ahora que estás haciendo eso? Tu mente se queda sentada Y sigue mirando a los ojos ¿Esos ojos te recuerdan a alguien? Sí ¿A quién? A un viejito que conoces hace mucho tiempo Y ya se murió A un viejito que conoces hace mucho tiempo 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 Y ya se murió A un viejito que conoces hace mucho tiempo Y ya se murió A un viejito que conoces hace mucho tiempo Y ya se murió Ahora veamos qué más te dice ese viejito salvo. Aquí tengo más preguntas. Y tengo las respuestas a mis preguntas. ¿Y es así, Román? ¿Es cierto eso? Estoy confundido. Dile a viejito salvo que estás confundido. Porque sí has querido o porque así lo has querido. Porque sí lo he querido. Bien, pero desde este momento puedes elegir tener claridad. Sí. Bien, entonces hazle saber que desde hoy eliges. Desde hoy quieres tener claridad. Y veamos qué te dice. Y veamos qué te dice. Yo voy a llegar a donde yo quiera llegar. Yo voy a llegar a donde quiera llegar. Bien. Ahora la pregunta. ¿Tú sabes a dónde quieres llegar? Sí. Maravilloso. Entonces ya tienes la respuesta clara. ¿Me la quieres compartir, Giovanni? Quiero... Quiero ser diferente. Ajá. Quiero tener a mi familia. Bien. Un trabajo. Quiero ser diferente. Tener a mi familia. Un trabajo. Y quererme y querer a los demás. Quererme y querer a los demás. Bien. No dañar ya ni hacer daño a mí mismo. No dañar ni hacerme daño a mí mismo. Y mira así que tienes claridad de lo que quieres. Y ahora que estás diciendo esas palabras, ¿qué hace el viejito sabio? Solamente se sigue riendo. ¿Como...? ¿Como...? ¿Como con alegría? ¿Con gusto? Sí. Bien. Entonces ya que has decidido eso, me quieres... Me quieres entregar ese antiguo Giovanni. Yo me lo llevo... ¿Como con alegría? ¿Como con alegría? Bien. Entonces yo voy a poner mi mano en tu frente... Y la otra en tu pecho. Bien. Y vamos a retirar ese antiguo Giovanni que estaba ahí. El que ya no te gusta. El que se enoja, el que hace drogas... El que se mete en problemas. Ese Giovanni que ya no quieres que esté ahí. Esos pensamientos negativos, suicidas... Todas esas cosas tristes... Que te limitan. Dile al viejito sabio que él me ayude desde allá. Bien. ¿Estás listo, Giovanni? Ahora esté consciente de cómo estamos sacando a ese antiguo Giovanni, el que ya no hace falta. Lo estamos sacando. Se van esas actitudes. Lo estamos sacando. Ya no hace falta, ahora queremos otro nuevo. Lo estamos sacando. Se va todo eso. La tristeza, la ansiedad, la desesperación. Se va. Todo eso se va, se va fuera. Y ahora sí, pon a ese nuevo Giovanni ahí. Dirección, claridad, familia, fraternidad, comprensión, amor, bienestar. Todas esas cosas que necesita Giovanni. Ponlas. Y dime, ¿qué hace el viejito sabio? ¿Nos está ayudando desde allá? Sí. ¿Cómo nos ayuda? No, mientras se reía. Ajá. No, no. Un bastonazo. ¿Te dio un bastonazo? ¿Y ese bastonazo qué significó? Que ya me vaya. Como diciendo, ¿ya estás listo, purete? Eso, bien. ¿Le quieres preguntar a ese viejito sabio su nombre? No me lo quiere decir. Está bien. Pregúntale entonces si es tu maestro. Dice que ya es algo así. ¿Que es algo así? Ahora te das cuenta, Giovanni. Pregúntale si siempre ha estado ahí. Sí. 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 Sí, sí, pero sí. Solamente estaba esperando que yo vaya. ¿Te das cuenta ahora? Pregúntale si estuvo hace tres días cuando intentaba suicidarte. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Siempre has estado acompañado. Nada más que no sabías. ¿Te perdonas también por haber atentado contra tu vida? Sí. Bien. Ahora entonces comprometete con tu corazón. Que este nuevo Giovanni ha nacido. Que está presente, fuerte, firme, valeroso. Que la vida fue difícil, es verdad. Pero lo peor ya pasó. No, ya no es ese niño de ocho años. Ahora es un hombre de veinte. ¿Cierto? Cierto. Bien, ahora si te quieres despedir de ese señor anciano, ¿te quiere decir algo más? ¿O ya te di otro bastonazo? No, yo te gasto más. Esa es su forma de decirte vas bien. Bien. ¿Le quieres pedir un consejo o un mensaje antes de despedirte de él? Sí. Veamos qué te dice. Yo busqué mi mejor camino. Busca tu mejor camino. Y eso me lleva a ir a mi felicidad. Y ese te lleva a tu felicidad. ¿Le quieres preguntar a ese señor sabio? ¿Cómo terminar con las drogas? ¿Cómo evitarlas? Dile que ya me decidiste, pero que necesitas un empujón. O un bastonazo, yo no sé. Dice que las drogas siempre van a estar en la esquina. La droga siempre van a estar en la esquina. Que siempre digan no. Y me retire. Repites eso nuevamente, que me parece muy bonito. La droga siempre va a estar en la esquina. Que siempre digan no y me retire. ¿Y eso es cierto? Sí. ¿Y tú lo quieres hacer hoy? Sí. Sí. Bien, entonces hazle saber que hoy lo decidas. Que por favor pida autorización a la luz. Para que muevan todo lo que deban de mover. Y hagan todo lo que deban hacer. Para que hoy termine ese consumo. La adicción. Porque tú ya lo elegiste antes. Sí quiero. Sí. Sí. ¿Hacen algo? ¿Hace algo o te dice algo? No, solamente está sentado. Su mirada es pacífica. Su mirada es pacífica. Solamente está viendo hacia el frente. Bien. No parpadea. ¿Te dice algo más? Revisa si se está comunicando contigo por medio de telepatía o verbalmente. Verbalmente. Bien. ¿Le quieres preguntar algo más? ¿Cómo recuperar lo perdido? ¿Cómo recuperar lo perdido? Recuperándome a mí mismo voy a recuperar personas. Sí, circunstanciales. Sí, circunstanciales. ¿Y circunstanciales? Entonces ya tienes la respuesta, ¿cierto? Sí. Ahora que te has perdonado, ahora que te has perdonado, ahora que has renunciado a las drogas, ahora que decides una nueva vida, seguramente que tu esposa o tu pareja y tu hijito esperarán por ti. Pero primero tienes que demostrarte a ti y a nadie más que este Giovanni es diferente, es nuevo. ¿Le quieres preguntar si por favor revisa energéticamente tu cuerpo y verifica que no haya ninguna energía que no te corresponda? Háblale de esas voces, de esos pensamientos que llegan como si no fueran tuyos. Dice que todo está bien. Maravilloso. ¿Y quieres preguntar algo más? No. Ahora sí entonces darle las gracias. Y despídete de él. ¿Y ahora qué hace? ¿Otro bastonazo? No, 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 no. Ok. Su mente se sigue riendo. Bien. ¿Te agrada que se ría? Sí. Bien. Ahora sí entonces despídete de ese señor sabio. Y hazle saber que cuando necesites un consejo irás a buscarlo. Y ya sabes cómo. Dice que él siempre estará sentado ahí, en ese lugar. Mira qué bonito, ¿te gusta? Sí. Siempre estará ahí esperando por ti, ¿te das cuenta? Sí. Bien. Ahora pídele por favor si es posible que te llegue al origen de la depresión, para conocerlo y poder sanar. Dice que es el aislamiento. Por el aislamiento. Bien. Que te lleve por favor al origen del por qué te aislas. Que tengo miedo al rechazo. Y ahora ese es un nuevo eslabón, vamos al eslabón de atrás. ¿Por qué tienes miedo al rechazo? Y así poco a poco vamos encontrando las respuestas, ¿te das cuenta? ¿Por qué tienes miedo al rechazo? ¿Por qué tienes miedo al rechazo? Tengo miedo al rechazo. Miedo al rechazo. Ahora ese es un nuevo eslabón, sigue con el eslabón de atrás. Y dime de dónde viene ese miedo a hablar. El miedo a ser juzgado. Ahora sigue con el eslabón y ve un poco más atrás y dime de dónde viene el miedo a ser juzgado. ¿En la secundaria? ¿En la secundaria? La separación de mis padres. La separación de mis padres. La separación de mis padres. El aprovechamiento del primo. El abuso del primo. El aislamiento en la fundación. La sumisión. ¿Cómo? El consumo. Compañero. Bien. Ahora que te das cuenta de dónde viene la depresión. Y vamos eslabón por eslabón para que nos quede claro. La depresión por el aislamiento. El aislamiento por el rechazo. El rechazo por el miedo a hablar. El miedo a hablar por el miedo a ser juzgado. El miedo a ser juzgado por los compañeros abusivos de la secundaria. El divorcio de los padres. El abuso del primo. Todo eso es parte del pasado, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces ya no checa con la actualidad. Porque ahora Giovanni ya no está en la secundaria. Ahora Giovanni ya es una persona de 20 años. Ahora Giovanni ya tiene un hijo. Estamos hablando con otro Giovanni, ¿cierto? Sí. Entonces dejamos ese pasado atrás. Sí. Tendrás nuevos amigos. Positivos. Proactivos. Ser más sociable. Entonces pon esas cosas bonitas ahí. Y proyectate a futuro, Giovanni. Proyectate a futuro en 5 años. Voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí. Y con la ayuda de ese viejito sabio vamos más fácil. Voy a contar del 1 al 3 y vas ahí a ese momento. 5 años adelante. 5 años adelante. 1. Proyectate a futuro como este nuevo Giovanni. 2. 3. Ya estás ahí. Estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Ahí estoy con mi vida. Hay un convivio en mi casa. Hay un convivio. Yo me estoy riendo. Me estoy riendo. Estoy con mi familia. ¿Te refieres a tu bebé? Sí. ¿Y a Carla? Sí. ¿Te refieres a tu bebé? Ahora ya estás más grande. Ya estás más grande. Me abraza. Me abraza. Estamos todos conviviendo. Estamos conviviendo. Tengo un coche. Tengo un coche. ¿Y ahora qué te dedicas a ir? Tengo como un taxi, como un Uber o algo así. ¿Como un taxi, un Uber? Hay una sonrisa en mi rostro. Hay una sonrisa. No te veo nada más. ¿Te gusta verte así? Sí. ¿Te gusta ver a tu familia así? Sí. ¿Te das cuenta que bonito? Sí. ¿En eso te convertiste? ¿En eso eres? ¿Te gusta verte así a los 25 años? Sí. Excelente. Entonces disfruta eso. Y dime si pasa algo diferente. No. Oh, sí. Bueno. Ya, mis primos. Me siento bien en ese momento. Me siento bien. Excelente. Entonces sigue poniendo cosas bonitas ahí. Giovanni, siente el bienestar. Siente esa asociación, ese convivo con la familia. ¿Te gusta? Bien. ¿Significa entonces que ya estás listo para regresar, Giovanni? ¿O nos hace falta algo más? Estoy listo. Bien. Y dime, ¿ya no está el viejito sabio? No. Bien, entonces, donde quiera que esté, yo le doy las gracias por la ayuda de hoy. Y de siempre. Ya que sabes que haya estado contigo a tu lado, ¿cierto? Cierto. Bien, entonces tú también dale las gracias. Bien. Y nos vamos a imaginar por un momento, un breve momento, frente a ti. Ubica ahí a tu poder superior. Como tú lo concibas, no importa. Algunas personas le dicen universo, algunas personas le dicen sol, algunas personas madre tierra, algunas personas le llaman ángeles, no importa el nombre. Tú ponlo ahí frente a ti, a tu fuerza universal, a tu poder superior. No, te vengo enfrente. ¿Y cómo es? ¿Qué forma le has dado? Es como el viejito con barba. Como el viejito con barba, bien. Entonces, entrégale a tu poder superior todas las tristezas, Giovanni. Ya es hora. Qué cansado es estar cargando eso, ¿cierto? Sí. Muy desgastante, tienes razón. No, entrégale todo eso. La depresión, la rabia, el coraje, el resentimiento, las tristezas, las drogas, la impotencia, la traición, el abuso. Todo eso. Todo, que se lo lleve. Tú dile, yo no puedo, tú encárgate. Por favor, hazte cargo de todo esto. Ya. ¿Y qué hace? Todo se queda en mi nombre. Bien. Dile que por favor se lo lleve y lo transforme en algo lindo. Que tú ya no quieres todo eso. Porque ahora eres un nuevo Giovanni. Con un Uber, con su familia, en convivencia, con sonrisas. Y darle las gracias por la ayuda y por gratitud en tu corazón. Mira que llevarse ese paquetote debe estar bastante pesado. Sí. Se abraza, le desapareció. Bien. Excelente. Entonces ya se lo ha llevado. Ahora vamos a llevarlo a tu cabeza. Poner luz. Este es un chakra en la corona. Tú eres esto. Tú eres luz. En este chakra vamos a poner luz. Y también en el de la frente. Dime si le ves algún color especial. Blanco. ¿Y el de la coronilla? Rojo. Bien. Ahora vamos a poner luz también en el chakra de tu berganta. Y dime si le ves algún color especial. ¿Y el de la coronilla? Dorado. Dorado. Bien. Ahora voy a bajar hacia tu pecho. Y ahí está el chakra corazón. Y dime qué color tiene. Verde. Es verde. El del plexo solar. Dime qué color tiene. Rosa. Es rosa. Un poco más abajo a la altura de tu abdomen. También ponemos luz. Y dime qué color tiene. Gris. Bien. Ahora a la altura de los genitales. Pon también luz. Y dime de qué color es. Blanco. Ahora regresemos un poco al chakra que está a la altura del abdomen. Y ponle más luz. Y dime en qué color se transforma. Beige. Beige. Bien. Ponle un poco más de luz. Blanco. ¿Te das cuenta? Tus chakras deben de tener esos colores. Ninguno gris. Ahora verifica nuevamente. Y dime cómo lo sientes. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Eso eres tú, Giovanna. Estos colores que ves, eso eres tú. Este cuerpo nada más es un vehículo, es como un taxi. Que te lleva a donde quieres ir. Pero tú decides a donde, ¿cierto? Todo bien. Todo bien. Bien. Ahora yo voy a empezar a contar del uno al cinco. Con cada número irás regresando, dueño de tu mente y de tu cuerpo. Sintiéndote bien tranquilo, relajado, pero sobre todo bien contento, diferente, feliz. Sabiendo que el pasado, pasado está. Y siempre traerás a tu pantalla mental esa imagen de la familia, tu sonrisa, la alegría, la convivencia. Porque lo peor ya pasó. Uno, estamos regresando, te sientes ligerito, ligerito. Como si flotaras, energético, diferente. Se fueron los ataques de ansiedad, se fueron los delirios. Ahora eres un Giovanni diferente, ya entregaste todo lo que estorbaba. Seguimos regresando, dos. Cada vez más alerta. Te haces consciente del espacio, del lugar, de los ruidos de la calle. Seguimos regresando, totalmente alerta. Un nuevo Giovanni, diferente, sonriente, confiado, alegre, sin vicios, sin adicciones. Con una familia bonita. Recordando siempre las palabras de ese viejo sabio. Y de los bastonazos también. Listo. Seguimos regresando. Tres, cuatro, recuerda sus miradas, sus sonrisas, sus palabras sabias. Seguimos regresando, totalmente alerta. Cinco, despierta. ¿Y qué tal estuvo el bastonazo? Sí, sí. ¿Qué es la manera de decirte así como que se chalegan a la palabra? ¿Te das cuenta? Qué interesante, mi Giovanni. ¿Qué aprendiste hoy? Aprender a perdonar, a dejar todo mi miedo. Dejar todo el tráfico. Es que ya es hora, Giovanni. Ya es hora. Ya estás listo. No necesitas anexos, no necesitas más sufrimiento. Ya estás listo. Ya es hora. Y hoy es el mejor momento. Todo lo que estuvo sucediendo es porque tu fuerza universal está al pendiente de ti. Siempre ha estado ahí, nada más que te da permiso de decidir. Tú decides, no interviene. Eso se llama libre albedrío. Y ya te dijo, las drogas siempre van a estar en la esquina, ¿cierto? Pero... Así no retiraron. Porque tú lo eliges. Ahí está tu libre albedrío. Yo elijo. Este rollo me sigue complicando, me está poniendo más mal. Yo elijo, ya basta. Y la hipnosis te ayuda para que refuerces tu decisión. No es al revés. Algunas personas llegan aquí creyendo que la hipnosis les va a hacer el milagro y les va a quitar todo lo que tienen y todo. No es así. La hipnosis lo que hace es refuerza lo que ya decidieron. Me explico. No es al revés. Porque entonces estaríamos trasgrediendo y estaríamos metiéndonos con el libre albedrío. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? En este silloncito. ¿Como cinco minutos? ¿De veras? ¿En serio? ¿Como cinco? Pues casi ya llevamos una hora. Un poquito más. ¿Estás contento? Sí. ¿Ya está listo el compromiso? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres decir la fecha de la... No sé. ¿No te acuerdas? No. ¿Cómo? Hoy es día 23 de marzo. ¿De 9 de marzo? ¿En qué ciudad está? ¿En qué ciudad está? Yo, bueno, si te pongo cuadritos para que no te veas en tu grabación, video grabación, ¿tú quisieras que compartiéramos esta experiencia? ¿La autorizas? Sí. ¿Quieres dar algún mensaje, algún comentario, alguna recomendación? Porque muchas personas lo van a ver. Pues que me siento tranquilo más que nada, yo nunca me había sentido en la paz así como me siento ahorita, reforzado. Yo pienso que he vivido experiencias desde pequeño y con psicólogos, anexos, pero nunca había sido así, siento diferente. ¿A qué sí? Porque hoy es que viste a otro nivel de conocimiento. Así es de que bienvenido, ya es hora. Gracias. Gracias.